Gracias por su atención, la semana pasada el Consejo Técnico del Seguro Social decidió no acatar estrictamente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fijaba en 10 salarios mínimos, lo máximo para las pensiones de los jubilados y esto le iba a afectar muchísimo a quienes ganan por ejemplo 25 salarios mínimos de aplicarse el tope que estaba fijando la Corte, hubieran perdido el 60% de sus ingresos ya como jubilados. Sí, generó un descontento tan fuerte que evidentemente tuvieron que salir a dar la cara a las autoridades para anunciar que no se va a aplicar, pero bueno, la verdad es que sí fue extraño, molesto por supuesto para la mayoría de la gente que es o puede ser pensionada del INSS, ese criterio que estableció la Corte que evidentemente buscaría establecer finanzas sanas para el INSS, pero a costa de los recursos y de la economía familiar. Sí, los niveles de vida de los jubilados, pero además en esto quedó muy mal la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque quienes decidieron esto son los ministros que se jubilan con un salario al año de pensiones de 2 millones de pesos, más chofer, más vehículos, más aguinaldos, incluso con gastos para alimentarse en un restaurante de lujo. ¿Cómo es posible que ellos no apliquen la regla con ellos? Así es, y que además han defendido con todo, tanto los salarios como todas las prestaciones que tienen, evidentemente que, pues sí, generó una gran molestia y bueno, la verdad es positivo que hayan salido a señalar que no lo van a acatar. Sí, procedió con prudencia y sensibilidad el Seguro Social, bueno, el Consejo Técnico. Y también queremos ver la cuestión de los informes, la verdad es que los alcaldes están rindiendo cuentas y es bien poco de lo que están informando sobre obras importantes, avances importantes, espectaculares, lo que es con fondos propios, porque sí han reseñado obras, pero con fondos federales y fondos del Estado. Así es, la verdad es que la mayoría de los municipios que están por cumplir ya un año al frente de sus gobiernos, bueno, las autoridades, en realidad pues han sido informes pobres en cuanto a contenido, en realidad no ha habido obras importantes que se estén llevando a cabo, ni siquiera obras muy necesarias, ahí están, bueno, los baches, el servicio de alumbrado, de basura, que siguen siendo muy deficientes y por lo tanto, bueno, pues a pesar de que el PRI se esté benagloriando, de que tiene la mayoría de los municipios, debería preocuparse porque sus alcaldes no están dando los resultados, y también los de la oposición, pero bueno, son muy pocos. Sobre todo porque, tú tienes razón, hay cosas que no se pueden hacer por falta de presupuesto, pero cuestiones de servicios, así como es bachear las calles, prestar agua potable, drenaje, los parques, los jardines, la propia seguridad pública, el alumbrado, y para eso hay presupuesto y hay personal, no se entiende por qué no son eficientes, por qué no son eficaces y por qué no rinden buenas cuentas. Así es, y bueno, en esto entraría un poco el tema que viene dentro de la agenda del Bicentenario que propuso el Ejecutivo a la Cámara de Diputados de ampliar el periodo de tres a cuatro años de los municipios. La verdad es que la gente no creo que quiera tener cuatro años a un alcalde que sea malo, que no rinda cuentas y que tampoco esté trabajando. Yo creo que pudiera ser positivo si los alcaldes, cuando sean buenos los alcaldes, porque se aprovechan bien, como tú dices, ojalá y si se aprueba y también los alcaldes responden, porque cuando menos ya no tendrán pretexto de decir no podemos hacer las cosas porque es muy poquito tiempo, ya cuatro años son suficientes para que den buenos resultados, si no lo dan ya será por malo. Es controversial y además habrá que ver ese punto que señala el PRD de que podría generar gastos adicionales de tres mil millones de pesos por los recursos que requeriría el IEM para procesos electorales adicionales, eso habrá que analizarlo. Sí, pero es bueno que se debate de todos modos, que se discute. Yo creo que el problema de los problemas, hay las redundancias que muchas veces no se discuten, no se analizan. También queremos ver lo de una marcha que hubo el sábado de periodistas en la Ciudad de México. Así es, ya después del lamentable secuestro que levantó, ni secuestro de periodistas que se registró, aunque finalmente después los dejaron libres, pues hubo un movimiento muy importante, no solo en la Ciudad de México sino en varias partes del país, en busca de que se ofrezca seguridad para los periodistas y por parte de todas las autoridades. Sí, es que es preocupante lo que está ocurriendo y todavía el problema es mayor cuando se trata de los periodistas de provincia, los periodistas de los estados, pues provincia ya no existe, pero los periodistas locales tienen más riesgos, sobre todo donde hay actividades de la encuencia organizada, porque los periodistas de México, de la capital de la República, están protegidos en primer lugar por su nombre, en primer lugar por sus medios y por el propio entorno en que se desenvuelven, pero no ocurre lo mismo como los periodistas de los medios locales en los estados peligrosos. Así es, lo deseable es que las autoridades respondan y que brinden seguridad, sobre todo estados que todos conocemos que tienen índices de delincuencia muy altos, como Chihuahua, Durango, es necesario que el gobierno intervenga, que el gobierno garantice que tienen lo necesario para poder trabajar en paz. También, Violeta, está la agenda legislativa, tu área, que cubre muy bien la Cámara de Diputados. Pues una agenda bastante amplia que también tiene cuestiones que no son o que no parecen tan importantes como lo han mencionado. Un banco de tejidos que ya existe, al que le están cambiando el nombre y bueno, dando certeza jurídica, por ejemplo. También está la ley de seguridad privada, aunque la ley ya existía. Llama la atención también en cuestión de límites territoriales, que uno esperaría que hubieran actualizado la ley de creación de municipios, ya sea para hacerla más exigente o más moderna. Y no modifica nada en ese sentido, solamente en cuestiones de límites. En fin, hay muchos temas de los cuales platicar que, bueno, habrá que seguir desahogando. Más adelante. También, en días pasados fueron ya los foros del medio ambiente. Lo importante aquí también nos parece es que ya se haga algo por el medio ambiente y se deje de estar en declaraciones solamente, porque la verdad es que la naturaleza no se está cobrando la factura y parece que las autoridades siguen sin darse cuenta y siguen en el mero discurso. Pero además ya saben por voces autorizadas de autoridades con mucha autoridad moral sobre lo que deben hacer. No les vinieron a decir nada nuevo, en realidad es todo lo que ya sabían, ¿no? No tenían, me parece que fueron gastos innecesarios que se podrían haber aplicado a la recuperación del volcán, de muchísimas áreas que se podrían reforestar, pero bueno, así es el gobierno. Y esperemos que ahora sí actúen, ¿verdad? Claro. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Queremos agradecer mucho que hayan estado con nosotros. Macari, buenas tardes. Buenas tardes, Lleta. Buenas tardes. Buenas tardes, los esperamos la siguiente semana. Los dejamos con Giovanna y seguimos por internet.